¡Torfin, ¿no estás? ¡Ajá! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! A ver qué tipo de música está sonando, que he puesto una playlist nueva Bueno, Lofi, tranquilito 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 Bueno, Lofi, tranquilito. Lo único que creo que está un poco alto. No sé, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Cérrate sin Mii, we... He dicho, cérrate sin Mii, we... El driver de la tableta. Tableta driver, we... Ya está funcionando bien Cada puto día Cada puto día Negra sombra ¿Qué hace aquí mi altavoz tirado? Bueno pues nada Wow No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias. 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 Steam12. Estar haciendo una red de cuatro participantes. ¡Wow! 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 Y yo con esta ropa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Steam12! Espero que no seas angloparlante porque si no estaría yo haciendo un ridículo espectacular. ¡Todos bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Muy buenas, no lo tranquilo! ¡Muchas gracias por la raid de Steam! ¡Bueno, Steam! Gracias por traerme a un grupito de gente maja. De verdad, muchas gracias. Y gracias por seguirme. Más que bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Nada, es poco, pero todo ayuda. Sí, sí. Hoy en día, una vez que estás un poco en Twitch, comprendes con lo poquito que puedes ayudar a los demás. país. Te ves, yo también, por majo. Vimos a darle de alfa-famofobia un random y ahora me toca ir a currar. ¡Oh! Y de que trabajas de Steam. A ver, deja no blindes, Steam. Steam 12. Vamos a seguirle Un rico follow Al amigo Tim Ahí está Tim, ha sonado de mi voz Rubenike15 Bienvenido y muchas gracias Por el riquísimo follow Yes Oye, si te toca ir a currar ¿De qué zona horaria sois? ¿O te toca trabajar de noche si eres de España? De momento freelance de animador 2D Ilustraciones, hostia perico Casi nada ¿Qué tal va el freelanceo? Yo trabajo diseñador gráfico Porque no puedo vivir de dibujar Trabajo en publicidad Nada, me toca cuando quiero Eso dijo ella Digo, bien dicho Bien dicho Claro, si eres freelance Te toca trabajar cuando tú quieres Bueno, iba de momento Hay una rachita buena Pero ya sabes que en este mundo El día de mañana ¿Quién sabe? Uf, totalmente ¿De dónde eres? Bueno, ¿de dónde sois? ¿De dónde venís? ¿De dónde sale toda esta buena gente? De Tarragona O sea que sí que es de España Y yo pensando ya en Argentina Creo que es la primera vez que me hacen Que me hacen Raid desde tan cerca Bueno tío, te dejo aquí Si no, se me acumula Va de fan a full Un placer Un placer amigo Muchas gracias por venir Y espero verte pronto otra vez Y si no, muchas gracias Que tengas una tarde Y no trabajes mucho Qué majo El bueno de Sting Pollo para cenar Pollo para cenar Qué buen nombre Terminando hace 18 Sí, sí, terminando hace 18 Qué rico puede para cenar Qué buen nombre Para estar en Para estar en Twitch Qué bueno el nombre Cómo me gusta Hola Jazz, por cierto El Pug ha hecho mucho daño Bienvenido Bienvenido Pollo para cenar Ahora nos has dado hambre Mira tú Qué majo Pollo para cenar Pollo para cenar Solo tiene una misión en Twitch Que es ir dando hambre A la gente Es un villano Es un villano Es pollo para cenar Es pollo para cenar Nunca crean que estén a salvo De Lambruso Porque vendrá Porque vendrá Pollo para cenar Chon chon Tゃ presence Pollo para cenar Qué bueno la cl carrying No Creo que necesitas Estar Oh Cada vez que veo la cara tan smooth No, ya os has vuelto a decir smooth Ahora quiero poner otra vez a Santana No, no, esta conversación ya ocurrió No No, está volviendo a pasar Vale, vale, ya se ha cajeado la hidratación Hidratación, hidrataje Yes Si estoy cantando una de las canciones de Dragon Ball La saga de célula, que buenarda Me hace que tu consejo ya se lo voy a dejar en algunas zonas un poco más cartoonish Porque la verdad es que creo que le puede ir Obvio Vamos a probar este renderizado tipo Tenkaichi, ¿no? Que usaban los tres colores un poco así para los filos y tal No negaré que cuando me he puesto a pensar en juegos que me gustaban de crío Para jugar en stream Ha venido a mi mente el Tenkaichi No lo negaré Me ha sido el más acertado Es que de horas Me ha salido jugando a ese juegardo El vuelo que hay tenkaichi 3 Es que parece que no, pero es un juego muy largo Esa es una de las cosas que me he echado para atrás Vale Antes de darle brillos en el pelo voy a hacer más o menos lo demás Porque quiero que el pelo sea estrictamente un reflejo de la bola de energía que tiene que haber aquí Uy, está ahí la Taylor Swift de ayer Aquí me acabo de dar cuenta LOL, Taylor Swift No te toca Hoy no te toca A ver, ¿desaparece? Wow, ¿por qué no me habéis dicho nada? Que está ahí la Taylor Swift de ayer Dios mío Y yo aquí con estas pintas Y yo aquí sí No soy científica No, tú estás estofada Perdón, perdón, perdón Lo siento, lo siento Me ha encantado Me ha encantado Es que literalmente te he imaginado sin una plancha Estoy estofada No, 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 no 1, 2, 3 4 seguidores Gana hoy Ah sí, ya recuerdo lo que quería hacer No, 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 no No, no, no No, no, no Vale No, no, no Voy a hacerme el sandwichito de las tardes Muy bien, Jazz Me parece muy, muy bien Son muchito de las tardes Qué maja No, 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 no Y listo de las tardes Amén. 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 Y ya está. 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 Y ya está.